Hola chicos y chicas, bienvenidos otra vez a nuestra clase de educación artística. En esta ocasión estaremos trabajando la respiración diaphtamática, la vocalización y la relajación. En el teatro existen dos formas de relajación, una por masaje y otra por automasaje. Bien, nosotros estaremos trabajando con esta. Así es que ustedes en casita tendrán que hacer el siguiente ejercicio. Inhalaremos por la nariz y exhalaremos por la boca, de esta manera. El siguiente ejercicio será respirar de la misma manera, pero extenderemos nuestros brazos en forma de cruz. Pueden estar parados o sentados como estoy yo en este caso. Cerramos los ojos y hacemos la respiración nuevamente. Otras seis veces más. Ahora lo hacemos con los brazos hacia arriba. Repitamos estos ejercicios tres veces más. La vocalización es muy importante a la hora de hablar, ya que nos permite articular bien las palabras y que nuestras conversaciones se entiendan. Hagamos este ejercicio de vocalización. Inhalaremos y sostendremos el aire con nuestros labios semiabiertos y realizaremos el sonido de la letra E. Hasta donde tu aire te permita llevar el sonido. Hace este ejercicio cinco veces y después cambiaremos de ejercicio, pero esta vez con la palabra ferro. Hasta donde tu aire te lo permita nuevamente. Ahora inhalemos aire y lo sostenemos, pero esta vez pronunciaremos las vocales. A, E, I, O, U. Nuevamente. A, E, I, O, U. Repite este ejercicio cinco veces más. Ahora reúnete con tu familia y reflexionen sobre estas preguntas que te señala la guía a continuación. ¿Por qué es importante respirar y tomar aire antes de hablar? ¿Qué pasaría si habláramos sin respirar? ¿Qué sucede con los procesos de comunicación al modular nuestras palabras de una forma incorrecta? Responde en tu cuaderno y envíame esa actividad.